¿Qué tal futboleros? Comenzamos con polémica. En Rusia apuntan a Diego Armando Maradona de haber acosado sexualmente a la bella periodista de SM News, Katerina Nadoskaya. La periodista y Maradona se conocieron mientras se disputaba la Copa Confederaciones y después del partido de la final, donde Alemania se coronó campeón, habrían acordado realizar la entrevista en la habitación de hotel donde se hospedaba Maradona. Según versión de Katerina, Maradona se habría lanzado sobre ella ofuscándola e intentando quitarle la ropa. Además, añadió que el argentino le habría ofrecido dinero para acostarse con ella, pero al no aceptarle, Maradona habría llamado a la seguridad del hotel para sacar a la periodista de la habitación. En cambio, la defensa del argentino asegura que la periodista habría empezado a desvestirse ante el ex futbolista y montó un escándalo cuando le pidieron que se marche de la habitación. La defensa también añadió que Katerina únicamente buscaba un baño de fama a costillas de Maradona. La periodista mandó un mensaje al argentino diciendo, no quiero su dinero, ni una disculpa, ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más. Al parecer las cosas han quedado ahí y no se habría presentado ninguna denuncia formal por parte de la periodista. Maradona por su parte abandonó Rusia y ya se encuentra en Nápoles, donde será homenajeado recibiendo la ciudadanía honorífica. Mientras viajaba, el argentino fue protagonista de este video que se ha hecho viral en las últimas horas. Dejamos de un lado la polémica y revisamos cómo está el mercado de fichajes en las últimas horas. En la Premier, el Arsenal se está armando con todo para volver a su máximo nivel y esta vez le ha robado el delantero por el que suspiraba el Atlético de Madrid. Se trata de Alexander Lacazette, que según Sky Sport, el futbolista ya ha pasado a la revisión médica del equipo inglés, la operación con el Lyon se cerraría cerca de los 60 millones de euros. Pero ahí no termina la aspiración del Arsenal. El técnico francés Arsens Wenger quiere acomodar lugar a Mbappé para la próxima temporada y en Inglaterra aseguran que el Arsenal prepara la jugosa oferta de 142 millones de euros por la joven promesa, una propuesta que dejaría de lado toda aspiración del Real Madrid por llevarse a Mbappé. Además, aseguran que Wenger habría hablado con el padre del jugador, donde le aseguraba que Mbappé sería pieza fundamental en el equipo titular, a diferencia que si ficha por el Madrid donde sería relegado a la banca de suplentes. Pero estos dos equipos no son los únicos interesados en la joven promesa del Mónaco. El PSG también se mete en la puja por llevarse al delantero y ha ofrecido la cantidad de 12 millones de euros anuales solo en sueldos, doblando así los 6 millones que ofrecía el Madrid. Todo parece indicar que hasta el día de hoy Mbappé está algo lejos de llegar al Real Madrid. El Chelsea también se arma para defender su título la próxima temporada. Ya fichado Antonio Rudiger, defensa central de la Roma, el alemán llegará al conjunto londinense por 39 millones de euros. Para cerrar en la Premier, Chicharito Hernández suena fuertemente para regresar a Inglaterra. El West Ham United estaría dispuesto a pagar la cláusula de 15 millones que tiene el delantero con su actual equipo, el Bayer Leverkusen. El Barcelona el día de hoy ha recibido un portazo en la cara por parte de la directiva del PSG. Los directivos del equipo Blaugrana intentaron llegar a un acuerdo con el presidente del PSG, Nasser Arkelaifi, sobre el futuro de Berratti. Pero el presidente parisino no quiere saber ni oír ninguna propuesta por el italiano y ha cerrado toda posibilidad de salida del jugador. Mientras tanto la plantilla parisina empezó este martes su pretemporada. Marco Berratti es la gran ausencia del plantel, ya que tiene permiso especial hasta el día viernes. El Real Madrid por su parte no se duerme y sigue tras los pasos del atacante alemán que fue figura en la Copa Confederaciones. Se trata de Goretzka, actual jugador del Schalke 04. El jugador terminaría su contrato el próximo año y al parecer no piensa renovar con su actual equipo. Para terminar en el mercado de fichajes, el Inter de Milán quiere al chileno Arturo Vidal para la próxima temporada. Según Gazzetta Sport, el club Lombardo tiene 60 millones de euros para tratar de convencer a la figura del Bayern Múnich. Cambiamos de tema, según la revista Forbes, Neymar y James Rodríguez están entre los jóvenes más ricos del mundo. En esta lista solo acceden deportistas de menos de 26 años, donde Neymar es el gran líder con 32.55 millones de euros anuales. El todavía 10 del Madrid, James Rodríguez ocupa la casilla número 8 dentro de esta lista con 19.25 millones de euros. Y un puesto más abajo aparece el delantero del United, Paul Pogba, con 18.65 millones de euros anuales. Para terminar, Frank Lampard alquila su mansión a una mujer que se hacía pasar por entrenadora de fitness, pero en realidad era todo lo contrario. El exjugador habría arrendado una lujosa villa en el barrio londinense de Fulgan a una mujer de 37 años que se hizo pasar como físico culturista, cuando en realidad se dedicaba a vender drogas en la mansión, pero eso no sería lo peor. Según el diario de Zoom, que habría tenido acceso a la mansión, se habría constatado que también se utilizó para rodar películas porno sin que Lampard o los vecinos se enterasen. Davina Ward, la inquilina del exjugador, se hacía llamar como la mujer más caliente y sucia de Londres. Ante la sorpresa de Lampard al enterarse lo que hacían en su casa, Lampard llegaría a instancias legales con la usada mujer. Futboleros, esto ha sido el resumen de la jornada. No te olvides de dar like al video si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir la noticia del mundo del fútbol. Nos vemos en la próxima.